Hola Carlos, aquí te voy a enseñar como vas a instalar un proxy vas a abrir este Firefox en el teclado vas a presionar la tecla Alt una sola vez y te va a aparecer esta estas palabras, vas a herramientas y vas al que dice complementos y temas complementos y temas, vas a escribir urban proxy, como yo la tengo instalada me aparece aquí pero como el tuyo, si no lo tuvieses instalado presionas acá de center y te vas aquí, al que ya está picas aquí y si no sale el urban bpn proxy lo escribes, te sale esto de acá, tiene la carita como de un robot picas aquí y como el mío ya está ya está añadido, seguro que aquí te vas a agregar o añadir o algo así una vez que lo agregues cierras el Firefox, lo vuelves a abrir o si no, aquí mismo te va a aparecer la carita del del robotito, ¿no? del robot en este momento está apagado el proxy si yo quiero ver la señal de señal Colombia, me dice acá, lo sentimos en tu país ese contenido no está disponible pero puedes disfrutar, ¿no? tal cosa de allá entonces como no está permitido acá en Perú voy aquí a prenderlo te sale a varios países y elegimos el colocho si no aparece, lo escribes Colombia ahí está, Colombia él se va a conectar no, segundos conectado a Colombia y ya empezó lo minimizas urban bpn, así se llama y va a cambiar, ¿no? creo que la bandera lo cambia y entonces como ya estamos en la ya estamos con la bpn supuestamente y lo vamos a refrescar acá damos clic en ese icono le damos clic otra vez acá esperamos un rato, ahí está otra vez clic y empezó otra vez Rafael Nadal número 2 del ranking ATP de camiseta naranja inició con victoria su defensa del título en la Australia Open tras derrotar al inglés Jack Trapper con registro de 7, 5, 2, 6, 6, 4 y 6, 1 en 3 horas y 41 minutos de partido esta fue la victoria voy a pararlo voy a ver si hace lo mismo en RCN a ver lo tenía funcionando hace un rato aquí lo cierro como tengo aquí un bloqueador de anuncios yo lo cierro nomás y lo pongo acá en directo a ver en vivo es lo mismo a ver a ver a ver no sé si lo transmite cargando ahorita está dando haber encontrado a mi papá al parecer trabajaba en un sitio de taxis o en una aplicación como de costumbre por fin como de costumbre están dando novelas para variar bueno ahí les seguirá esas que siguen son tíos que están en ese programa el señor Colombia si vamos al señor Colombia acá también hay varios yo no me acuerdo qué canales son vamos a ver acá clic algunos canales si están disponibles para que los veas de cualquier parte pero otros como Caracol y RCN creo que están restringidos solo para Colombia nada más y mediante este programa estamos simulando que estamos en Colombia como ven este experimento chicos para nada pero quiero que me des la oportunidad que seamos amigos sea como sea y aunque no me ames vamos a casarnos a cochinar pura novela y ahí ese es todo este es lo que hace la magia también tiene un bloqueador de anuncios lo puedes activar ya viene incluido y así y así y así puedes ver este tus programas favoritos y para apagarlo nada más vienes acá y lo puedes pausar o dándole clic o a ver puedes pausar o le das clic aquí y ya está ya se apaga y si volvemos a probar acá como ya no tenemos vamos a caracol ya no debería transmitir vamos a ver y 68 de su carrera igualando al checo Iván Glenn como el tercer tenista con más triunfos en la era abierta en su memoria caché pero si lo volvemos a recargar a ver vamos a ver que dice ves lo sentimos en tu país este contenido está disponible creo que aquí creo que pasa lo mismo a ver ya ves vía no disponible no se pone en tu región y eso es todo el aplicativo se llama Urban VPN Proxy Urban VPN Proxy Unblocker que también desbloquea anuncios o bloquea es todo saludos a la familia que también